¡Olevo! Hola amigos, bienvenidos una vez más a nuestro canal de la familia Catanaria Bueno, como sabéis, aquí estoy en la cocina Hoy es lunes, muy buen fin de semana para todos Buena semana para todos, que vosotros lo veis el lunes Y nada, he comprado cuatro cositas, os lo voy a decir rápido porque quiero hacer unas cosas, quiero ducharme y eso y si no, no me va a dar tiempo Bueno, cariños míos He comprado tres ensaladas César Estaban a 1,99 cada una He comprado una, dos y tres ¿Qué más he comprado? Unos flanes de vainilla, 70 céntimos Unas gambitas geladas, 4,50 Un morro de cerdo Como el de la recinta que hice en el blog Pero esa vez lo voy a hacer como... Lo voy a hervir primero como dijo que lo hacía Mar, de minutos cotidianos, un chito cariño Voy a probarlo, a ver Un heladito de menta Dos, 49 Un iceberg Ochenta y cinco céntimos Y dos kilos de patatas Hay de patatas de cebollas Que valían sesenta céntimos los dos kilos Y mi pinté Que a ver si me lo he hecho ahora Por si yo que tengo crisis Y si me lo puedo echar ahora Antes de que me tenga que ir Pues bueno Hasta mañana Bye, bye Adiós Hola churris He tocado que iba a comprar Lo voy a enseñarte hoy en martes, eh Que se me vuelve de aquellos martes He comprado una garrota de agua Porque ya no he bebido las que compro Una botella de Coca-Cola Bueno, una no, dos He comprado cuatro cositas Y iba por dos, nada más Y he comprado cuatro Pero bueno He comprado otra bolsita de estas de patatas Luego una barra de pan medio rota, medio entera Unos Chocobons Que valen uno diez Hay una cosa que no entendía Es la baguette de siempre Y ponía Novedad ¿Sabéis a la novedad? Si es la barra que compro todavía Esto de destop uno diez Esto de destop, desto de aquello ¿Lo entendéis? Esto hace y me quedé Eh... Nuestras aceitunas Estilo caseras Dos veinte Que por cierto, mira, ya compré estas Que son iguales abajo en... En la panadería Bueno, no sé si eran iguales o no Son iguales que unas que compré Que eran más grandes Pero no tenían grandes Y no las tenían pequeñitas Y quiero comprobar si estas de Mercadona son igual Porque estas las compré en la Cati Y quiero comprobar si las de Mercadona son igual Para decírselo a la Cati Luego he comprado Pechugas de pollo Para mañana Creo No sé Que estaba... A cuatro Con seis euros más cosas Sí, cuatro euros con un céntimo Luego Muy chiquitín Ocho y siete céntimos Las natillas de coco Unos platanitos Un eurito cinco Compresas de la marca Mercadona Que valían dos treinta Dos treinta y dos treinta Dos treinta Voy a ver que tal Vale Luego he comprado estas toallitas Para manos y caras Que valen cincuenta céntimos Para el bolso Para la niña Y dos botellas de un estilo mango Y eso es todo Y solo tenía Solo había dicho que iba a comprar igual Las compresas Los platanos El agua y el pan Lo demás De más Pero bueno Si no Que os iba a enseñar Una garrafita de agua Unas compresitas Muy poca cosa Digo bueno Ya compro un poco más Bueno No me enrollo mal Que acabo de venir de trabajar Y voy a preparar la comida Que tengo que ir a por la niña al cole Hasta mañana Bye bye Hola Ayer no nos vimos Me estábais de menos ¿Eh? No A que no voy a sorpresar Bueno Hoy jueves he comprado Tres, cuatro cosas Cinco Nomás Tres, cuatro, cinco cosas Nomás Creo Y ya he comprado de más Porque eso le va por dos A ver He comprado Un pan de sándwich Sin corteza Un euro con nueve He comprado Unos flanes De vainilla Setenta céntimos Una carne picada De esas de Ternera y cerdo Que estaba de oferta A cuatro cincuenta El kilo He comprado Queso de este De un euro A ver cuánto Una Dos Tres Cuatro Uy Me he equivocado Unos plátanos Cinco Oye Estaban un poco caros Los plátanos Estaban Uno Uno Noventa y ocho Un queso Seis Un helado De tarta de fresa Siete Vete el congelador ¿Eh? Siete 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 Que más A ver Dos coca colas Ocho Una garraza de agua destilada Nueve Y Una garraza de agua Diez Uy Me he quedado en la mitad Madre mía Que malas Estoy contando Digo una cinco cosas Tengo diez Total Sí, diez Eso En vez de mirar el ticket primero Pues bueno Ay no Diez no Oste con el pan Creo que no lo tenía Y como no Hoy está bien partido Pues bueno Eso es todo Eso es todo amigos Hasta mañana Hasta mañana Hola Bueno Sigue siendo jueves Por la tarde Que me había dejado cosas Porque antes fui corriendo Y ahora vuelvo a ir corriendo Pues mirad una cosa Antes he comprado en el mercadona de mi casa ¿Vale? Y las ensaladas de siempre Valían a 1,40 Y no caducan ya ¿Eh? Y estas he ido a otro mercadona Porque he ido a Por una cosa que tenía que ir a comprar Y he visto un mercadona Y como me había dejado unas cosas Porque había ido rápido Las he comprado allí Y me han costado a 1,99 No entiendo el por qué En un lado están a un precio Y en otro en otro No lo sé Pero a mí me ha beneficiado Y entonces he comprado tres Y de las tres me he ahorrado 1,20 Y como me he ahorrado 1,20 Pues me he comprado pipas Que valen 95 O sea, me han salido gratis ¿Pero te vas a dar un poco por primera vez? No Eh... Melocotón Fumo de melocotón y uva Porque aunque tengo Dos paquetes Hola, ¿qué tal? Aunque tengo dos paquetes del día Hoy mi hija me dice que este no le gusta Porque no tiene uva Entonces ese me lo beberé yo Y este es para arroa Que valen... 80 y pico céntimos Creo Creo, ¿eh? Bueno, ah, sí 87 céntimos ¿Qué más he comprado? La Nutella para la niña Porque ahora quieren Nutella 2,75 Esto es lo más caro Un paquete de ketchup Un paquete no, un bote Perdón Que valen 80 céntimos Unos champiñones de lata Que vale... Vale, vale, vale 79... Será aquí... Uy Espuma de afeitar Había comprado cuchillas de afeitar Pero la tía yo creo que se le ha caído Porque ni me las ha cobrado ni las tengo Así que mañana me tengo a comprar Las pongo a afeitar 99 céntimos Y las tortitas mexicanas 1,11€ O sea, han subido 1 céntimo Porque antes valen 1,10€ Y por último Y bueno, rápido Que tengo que ir a por la niña a la biblioteca Papel del váter 12 rollos 40 metros Que vale 3 y algo No sé el algo 3,69€ 3,69€ Pues estas Son las compras del jueves Y rapidito Porque traía una cosa Que se me podía estropear Y tenía que venir muy rápido Así que me he vuelto a dejar cosas Hasta mañana Adiós Uh, que la lío Hola Que la lío Un momento Un momento Que lo estoy liando todo Bueno Que es viernes Que he comprado 3 cosas Porque luego a la tarde tengo que ir Pero no me da más tiempo Porque como tengo que ir a trabajar No me da más tiempo Y os voy a enseñar 3 cosas A ver, es verdad He entrado a comprar el fan Evidentemente No iba a grabaros Solo para deciros que había comprado el fan Pero claro 45 céntimos por ciento Cuando he entrado Entonces Oh, joder Estaban las patatas A 2,25€ Los 5 kilos Bueno Pues ya he aprovechado Y me los he llevado Entonces Me he acordado Que Aroa no tenía Actimel Y He aprovechado Y le he comprado el Actimel Bueno Pero claro A todo esto Yo a la tarde Tengo que ir a comprar ¿Qué más he comprado? ¿Os acordáis que ayer os dije? Las cuchillas Pues he comprado Ahí Un momento Un momento Un momento Un momento Voy a poner pausa Un momento Ya estoy ¿Sabéis qué pasa? Que es que en el bolso Bueno Mientras voy hablando En el bolso Tenía la botellita de agua Que me había comprado Y me he acordado Y me he acordado De eso Estoy echándole el arroz Estoy echándole un arrocito A mi niña Bonica Y Así no Estoy viendo ya esto Voy a poner el arroz Bueno Lo dicho He comprado Una botellita de agua Porque tenía mucha sed También de sabor Y luego ¿Os acordáis que ayer Os dije que la chica No me había cobrado las cuchillas Pero tampoco estaban O sea No sé Se la cobraría al otro O O no tengo ni idea Pues he comprado hoy Estas ¿Vale? Que valen 90 centimos Vienen 10 Que antes 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 venían así ¿Vale? Con esto verde Pero hubo un tiempo Que dejaron de venir Estas Y venían unas más malas Y las he comprado Para ver si son las mismas ¿Vale? Pero por si acaso He comprado estas También Que valían 12 euros Y vienen 4 Y son De 3 hojillas Las he comprado Por si acaso Estas Van más para afetarse Porque Oye ¿Os acordáis que el otro día Que por cierto Que tengo que ver Si llamo Mercadona Y reclamo un poco Porque El otro día Que compré las compresas Que es el que viste Y me parece que fue el martes Yo antes las compraba Pero bueno Dejé de comprarlas Y compraba luego las hebas Porque vienen dos paquetes Y me las puedo poner en el bolso Y eso Como con tantas veces Pues las he vuelto a comprar Y resulta que han cambiado Las han cambiado ¿Vale? Y yo no sé si es este paquete ¿O qué? Que no pega No pega Se despegan Y se lo he dicho Voy a llamar A ver si lo comento Porque vamos No las compro más Porque de qué me vale Si se me van a estar despegando Y no me valen para nada Voy a enchar todas Pues a la basura Y no me atrevo a comprar otro Porque sea ese paquete Pero bueno A ver si alguna de vosotros La habéis probado Y me decís Bueno Sigo He comprado dos paquetitos De chuches Para Para Robert Y para mi madre Y una botillita de agua Con gas Para Aroa Que le encanta El agua con gas Si estuviéramos en canales El agua fielga Pero Aquí no hay Y Luego Cuatro huevitos A ver si nos sale Algún pitufino Por eso es lo que he comprado ahora Y menos mal Que solo he entrado A por el pan Y a por una botillita de agua Porque tenía muchísima sed Que por cierto La mayoría Se me la bebió mi hija Bueno Hasta la tarde No os fallo Chao 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 Lo prometido es deuda Aquí estoy otra vez Os voy a enseñar lo que he comprado Que en verdad Como siempre Vas a comprar dos cosas Y compras diez No pasa nada Bueno Resulta que he comprado Coca-Cola Como siempre Bueno He comprado Medio conejo Que me ha costado Dos euros Sesenta Vale Y eso que iba por fresas Y no había fresas Y me he regalado Unas fresas He comprado unos dulcitos Para Que de comer Dulcitos para la merienda El lomo este de añosco Que compro de ternera Que está muy bueno Para comer Los dulces me han costado Tres cincuenta y seis El lomo seis cuarenta y nueve Y dos euros Conejo Esto es que lo he comprado En un mercador Y ahora el otro Mi mercador Pues he comprado Este para lo último Esto es lo primero Para congelar Un helado de vainilla Vale Que lo voy a meter Al congelador ya Y parece que me voy a quedar Sin batería Así que lo voy a hacer Rápido Tengo He comprado Un paquete de bacon De uno Cinco y nueve Una tortilla de patatas Con chorizo Dos diez Unos mejillones Dos euros Sesenta Creo que eran Congelados Que son para Son para los peces Queso roquefort Uno cuarenta y nueve Uno cincuenta y nueve Los cuatro quesos De siempre Una salsa césar Porque la ensalada césar Que yo compro Y mercadoras Vienen con poquita salsa Entonces Añadirlo un poco más ¡Uff! Que se me caen Por lo malabra Mira lo que está Otro queso De cuatro quesos Una tabletra de chocolate De almendras Unos flanes de huevo Un refresco de limón Y he comprado Este quesito De oveja viejo Por diecisiete euros Son tres kilos de queso casi Está súper bien Este quesito durito Que me encanta Y Luego Dos Garrafitas De agua Pues Y aparte Voy a intentar Contrastar algo Que me he pasado Muy curioso Muy rápido Antes de que se me apague La cámara Resulta Que bueno He cogido mi carro Y Y Y como no tenía moneda Le he dicho a la cajera Que me diera La llave Para sacarlo Y bueno Yo tenía mi carro Aún vacío Porque no vas a entrar Y se ve que se me lo ha llevado alguien Y yo he cogido mi carro Como si fuera He cogido otro carro Como si fuera el mío Que tampoco tenía nada Que es curioso Porque yo había abierto La parte de lo de los bebés Y ese también estaba abierto Y cuando voy a dejar el carro Pues Cuando ya he comprado Y dejo la compra Voy a dejar el carro Y resulta que mi carro Tiene un euro O bien Alguien ha metido un euro En mi carro O alguien me ha quitado mi carro No entiendo No he llegado a entender El que Pero bueno Me he llevado un euro Encima Me he gastado Un euro menos Así que este eurito Pues De regalo Y menos mal Que me ha dado Por engancharlo Porque claro Como yo Supuestamente En mi carro No tenía moneda Pues yo iba a engancharlo Pues para que no quedara Por el medio Y veo la moneda Y digo ¿Por qué tengo moneda? Si esta es mi compra Porque además Es que era mi compra O sea No sé en qué momento Me han cambiado el carro O en qué momento Me han metido un euro No tengo ni idea Pero Mi carro tenía un euro Y ya no se lo he puesto Bueno Con esto y un bizcocho Hasta mañana A las diez y media Que vendrá Otro vídeo más De recetitas Adiós Que tengáis buena semana Adiós Adiós Adiós